Muy buenas chavales, que caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y apenas unos 15 días de que sepamos oficialmente todos los personajes Tenemos aquí el primer teaser o trailer de los dos nuevos agentes Vale, si os acordáis hace un tiempo hicimos, bueno hace un tiempo fue exactamente el 7 de abril Prácticamente hace un mes, filtramos lo que iban a hacer los personajes Y de momento va bien encaminado, ¿por qué? Pues bien, aquí tenemos el nuevo trailer, que no es un trailer, más bien es un GIF En el cual vemos, si lo puedo poner por aquí mucho más grande Aquí lo tendríamos, vale, sí, por eso te vamos a decir, caramelo, activa ya el Windows Ya lo activaré, no preocuparse, vale, no preocuparse, que no cunda el pánico Por aquí podríamos ver, a ver si puedo quitar las bandas negras que tengo Por aquí, vale, podemos ver como hay un agente de pie y otro que está, pues bueno, como sumergido ¿A qué hace referencia esto? Os digo una cosa, está en modo GIF y tampoco dice mucho más, ¿vale? Mucha gente se ha preguntado en plan de, ¿esto qué es? O sea, he tenido que recargar la página porque pensaba que era Fortnite Entre fuego azul y fuego rojo y tal y cual En fin, aquí tenemos, como veis, al agente secreto americano, el que está de pie Vale, en este caso se suponía o se supone que este iba a ser el defensor Un defensor que iba a ser inmune cuando usara su habilidad a las flashes y a los sumos enemigos Supongo, me refiero a nivel de visual, ¿vale? Que sea inmune, en plan, si te tiran un modo de smoke, pues te lo seguirás comiendo igual Pero cuando active su visor, que es como se llama o algo así No sé si era Roger o Visor o Psych, no me acuerdo como se llama, ¿vale? Pero bueno, su habilidad era la de ver a través de los sumos y flashes Sería un counter directo, obviamente, de Bleach Aunque ya sabéis que Bleach te va a matar aunque no esté flasheado, la verdad Porque te pega un castañazo y al carrer En fin, al de arriba, como hemos dicho, es el americano El que iba a tener esa habilidad, la cual iba a supongo que a depender de sus gafas ¿Vale? Que acabamos de ver que tiene sus gafas Es de América, es agente secreto Y esto lo supimos por hace muchísimo tiempo Cuando vimos la imagen del nuevo Six, de Harry Atrás, en ese mapita, había una imagen de Top Secret Supimos en ese momento que se trataba de un agente secreto de América Porque hace referencia a todo eso Por el contrario, tenemos por aquí abajo al hombre rana ¿Quién es este? El danés El danés, de... no me acuerdo qué operación, no me acuerdo cómo se llamaba Pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer este operador? El americano, en este caso, es defensor Y el danés es atacante Lo que va a hacer es hackear cámaras, pero no del todo Vale, va a ser una especie de vigil, pero en ataque Tiene una habilidad, la cual puede usar hasta tres veces por ronda Me imagino que también es una cosa Todo esto se filtró hace un mes, como he dicho No se sabe si será así En la primera filtración tenía la posibilidad de hacerlo tres veces No sabemos cuándo salga, no sabemos cuántas veces lo podrá hacer Pero en principio la filtración dice que podría usar hasta tres veces su habilidad Y lo que haría sería ocultarse de todas las cámaras Ya sea las cámaras básicas del juego De Valkyria, de Echo, de Maestro Los drones hackeados por Mozi Es decir, sería un vigil, pero en ataque Diríais, Caramelo, pero se están reciclando Están utilizando personajes que ya tenemos, pero en el lado contrario Sí y no Es en plan, tío, si tenemos un vigil en defensa ¿Por qué no tener un vigil en ataque? Vale, igual que en su tiempo me hubiera gustado Que, bueno, que Cabela tuviera un personaje como él Pero en ataque Pues igual con esto, compañero La verdad es que a mí me parece bastante chulo La verdad Eso sí, aquí no sé No puedo sacar mucho más de todo esto, ¿vale? Simplemente, pues, lo que ya sabíamos Este es el agente danés Es prácticamente como ya dijimos Que iba a ser, ¿vale? Porque cuando hicieron el Rebel del año 4 Se vio una imagen de fondo En la cual, pues bueno, os dejaré por ahí el vídeo Aunque, bueno, lo tengo yo aquí de fondo Y como veis, pues bueno Estos iban a ser en principio los daneses Que esto fue filtrado hace... Hace muchísimo tiempo Hace por lo menos 6 meses No, 5 meses, no 5 meses, no Pero 4 mesesitos sí que pasaron Pongo esto por aquí Y en fin, estos en principio serían los nuevos agentes Los cuales saldrían la primera semana de junio Bueno, y aún nos queda un poquito Pero oye, aquí están El hombre rana y el señor Que ve a través de los humos y las flashes La verdad es que Parecen bastante interesantes De momento me quedo con el danés No por la habilidad Sino por la forma física que tienes La verdad es que El tema de ser el hombre rana este Me gusta bastante La verdad que esto ya Mira, este vídeo que hice yo Es del 7 de abril O sea, esto es de hace Un mes y una semana prácticamente Y de hace una semana O sea, un mes y una semana Pues ya sabíamos todo esto Ahora apenas dos semanitas Nos dicen esto ¿Vale? Así que ¿Qué creéis que van a hacer? Yo diría que va a ser Lo que ya dijimos en su tiempo ¿Vale? Porque la persona que lo filtró Es una persona bastante de confianza Ya es una persona que Estamos acostumbrados a que filtre cosas Y a que todas estas cosas que filtre Sean totalmente ciertas Ya pasó con los agentes del año 3 En la última temporada Ya pasó con esta temporada La primera temporada También lo filtró Filtró los agentes Filtró los nombres Filtró todo ¿Vale? En este momento Lo que dijimos en su entonces Decía que el danés Iba a ser el hombre rana Que iba a ser Bueno O sea, perdón Sí, el danés Frogmen ¿Vale? Como lo llamaban a ellos Y en fin O sea, tendría Cargas de demolición El danés El hombre rana ¿Vale? Tendría cargas de demolición Y Claymore También decía que tenía Una Galil ¿Vale? Como arma Y una variante De las car Lo que ya dijimos en su momento Y oye O sea, que esto es De hace De hace bastante tiempo O sea Ni tan mal Por eso Mucha gente me dice Caramelo ¿Por qué eres así? No sé qué ¿Por qué dices que se ha filtrado El agente de la tercera temporada Cuando no tenemos ni la segunda? Porque casualmente La persona que filtró El agente de esa tercera temporada Es el que ha filtrado También el de la segunda El de la primera El de la cuarta Del año tres En fin Tiene bastante relación La verdad O sea, tiene bastante Tiene bastante mérito Si yo digo No, es que se ha filtrado Y me lo he inventado yo Pues obviamente sí Puede ser mentira ¿Por qué? Porque no tengo ninguna fuente En este caso Pues el que está filtrando todo esto Es un antiguo trabajador De Ubisoft O eso parece ser ¿Vale? Yo la verdad es que he flipado un poquito He dicho, digo ¿Qué cojones? Digo, ¿qué cojones? Mira, por ejemplo Aquí dicen He tenido que hacer doble click En plan Para recargar la página Porque no sabía Si era Rainbow Six o Fortnite ¿Vale? Por el tema este En plan, what the fuck Porque se ve aquí Como una especie de neblina Como de círculo ahí Vicioso Pero la verdad es que está bastante guapo Aquí simplemente hacen referencia Aunque también es cierto Que no tiene mucha relación Sinceramente El danés está metido en el agua ¿Vale? Como ya filtramos en su momento Con esta imagen ¿Vale? Que justo salía el hombre rana del agua ¿Vale? Eso sí, está de espalda Y con el puño así en alto Pero tampoco podemos ver Mucho más acerca de eso La verdad Lo tenemos un pelín Más grande por aquí Pero no podemos decir Mucho más De los agentes Simplemente Si no hubiéramos sabido Todas las filtraciones Podríamos ¡Hostias! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pero como ya lo sabemos Pues es lo que hay compañero El defensor En este caso El americano Tiene bastante buen porte O sea, tiene ahí su ¿Cómo se dice? Su trajecito ahí En plan de bien elegante Así con su No sé Me mola bastante Lo que no entiendo Es que armamiento va a llevar O sea, sí que es cierto Que por aquí filtramos Ya en su tiempo Lo que iba a tener Pero me parece un poco extraño La verdad Es que no me acuerdo El americano Una P90 Ah, vale, sí Iba a tener una P90 Silenciada de por sí Una MP54 Y una escopeta Pero no creéis Que sería en plan A ver, no más No sé No más útil Pero sí tendría Mucha más relación Que tuviera una pistola diferente ¿No creéis? No sé Normalmente los agentes secretos Van ahí con su pistolina Y la sacan ahí Yo qué sé No creéis No suelen ir con armas potentes A no ser que ya No sé Yo lo veo más que una pistola Como es en este caso Que otra cosa El defensor O sea, mejor dicho El atacante Pues no vemos ningún arma Vale Vemos por aquí Algo que podría ser una radio Podría ser un GPS Podría ser No sé El cañón del arma No lo sé La verdad Pero oye Está bastante bien No podemos decir mucho más De todo esto Porque simplemente son dos imágenes Vemos aquí al tío trajeado Con lo que parece ser Unas gafas Que esas gafas Como ya dijimos Podrían dar esa visibilidad A través de humos Que también tiene una cosa O sea, este personaje El defensor El americano Va a ser en principio El counter directo De Glass ¿Por qué? Cuando un atacante Tira un humo Decimos En plan Hostias Tenéis cuidado No os asoméis al humo Que puede ser Glass ¿Qué pasa? Que todos nos escondemos Sin embargo Ahora con este tío Va a ser el único Que nos esconda O sea, que hay humo No te preocupes O sea, tengo mucho más cadencia Que Glass Lo veo Y en plan Tío Por cierto Se supone Según la filtración Que cuando este agente Le da a su habilidad Su pantalla Digamos, su visor Cambie de color ¿Vale? Como por ejemplo Le pasa A Cabera Que cuando Cabera Usa su habilidad Su pantalla Se pone de otro color Pues se supone Que cuando este agente Usa su habilidad También la pantalla Se pone de otro color No se sabe de qué color Y si lo hemos visto No me acuerdo La verdad Porque ya sabéis Que esto es de hace un mes Ah, bueno Le he tenido que decir A Kirsa Que está por aquí Que bueno En plan de Oye, digo ¿Qué cojones hacen Los personajes? Claro, porque Hacía tanto tiempo Que no me acordaba ya Pero sí Aquí tenemos al agente americano Y al señor Hombre rana Y lo he dicho O sea, no sé por qué Esta neblina así La verdad No sé por qué Esto de aquí Es como si fuera Una tempestad ahí Todo súper violenta Y luego el tío aquí en el agua Pero no sé No tiene mucho sentido Pero bueno Me gusta Pero me acabo de decir una cosa En plan No tiene mucho sentido En plan ¿Por qué este tiene el color azul Y este tiene el color naranja? Se supone que el color azul Se refiere al ataque El color naranja La defensa Pero no tiene mucho sentido Según la filtración El americano Iba a ser el que estaba en defensa ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema de ser El counter directo de Clash O sea, de Clash digo yo El counter directo de Clash El counter directo de Bleach Porque no podría ser flaseado Y este iba a ser el que Bueno, el que pudiese entrar Russeando Sin que las cámaras lo viesen ¿Vale? Entonces, es decir Atacantes ¿Por qué este está en naranja Y este en azul? ¿No debería haber sido al revés? No sé Acabo de acordarme ahora Ya sabéis que normalmente Rainbow Six O Ubisoft No deja detalles sin importancia Son todos siempre detalles Con un sentido En la historia En este caso Pues no sé No tiene mucho sentido ¿No creéis? Es como pasó hace un tiempo Cuando se filtró El nombre y habilidades De Grizzlock y de Moshi Moshi en principio Iba a ser la mujer Y Grizzlock Iba a ser el hombre ¿Qué pasó? Que luego Fue justo todo lo contrario ¿Vale? No sé Por eso yo me pensaba Digo ¿Cómo que el Moshi es su nombre? Digo Yo pensaba que era una mujer Para que veáis Y en este caso Pues a saber Las filtraciones son correctas O no No se sabe De momento va por buen camino Se sabía que era una gente Americano Y de la O sea Un agente Americano y agente secreto Y el danés Pues un hombre rana Y pues eso Del ejército danés Los hombres rana Los frogmen Así nada mi gente Sí Activaré el Windows En no sé No sé exactamente cuándo La verdad No os voy a engañar Pero bueno Dejadme en el comentario ¿Qué os parece este nuevo teaser? Este primer trailer De los agentes No puedo decir aún nada Pero pronto tendremos noticias Y gameplay De los personajes Y en fin mi gente Un placer Dejadme por aquí abajo En los comentarios ¿Qué os parecen estos Dos primeros agentes? ¿Qué os parece físicamente? Aunque sí que es cierto Que al defensor no se le ve mucho Siempre está de espalda Como no sé Como que intentas ocultar Y el atacante Más de lo mismo Está de espalda Así que es cierto Que se sabe Gracias a las filtraciones Que es lo que son exactamente Pero en fin Me molan bastante No sé Si veis algo Que yo no veo por aquí Podéis hacérmelo saber En la caja de comentarios Que os estaré leyendo Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.